Hola amigos, bienvenidos a su canal, Patricia Figueroa Bloss México. Hoy vamos a hacer este muñeco de nieve que ven aquí. Este es mi primer muñeco de nieve que acabo de hacer y se los voy a compartir el paso a paso. Aquí se los presento. ¿Me acompañan? Muchas gracias. Bendiciones. Bien amigos, aquí en esta parte van a observar, estoy cortando con un plato que mide 17 centímetros de circunferencia, esto es para el sombrerito. Luego este es un rectángulo de 6 centímetros de ancho por 22 centímetros de largo, es la base del sombrero. Vamos a necesitar también dos círculos de cartón, el chico que mida 25 centímetros por 26 centímetros y el grande de 30 por 30 centímetros sería la cabecita y la pancita. Ahora vamos a ocupar tela, puede ser fieltro o pellón, una tela blanca y aquí vamos a dibujar la circunferencia de cada uno de nuestros círculos, pero dejando un espacio de 2 centímetros a los lados de cada uno de ellos. Ahora vamos a recortar la tela. Vamos a utilizar del cron para almohadas para el relleno. Pongamos a calentar nuestra pistola de silicón. Para pegar nuestro del cron vamos a utilizar silicona fría. Vamos a poner la suficiente silicona para pegar todo nuestro del cron en nuestra superficie. Llegó el momento de pegar la tela con la silicona caliente. Vamos a cortar unas partes de ella para doblarla y que nos permita adherirla bien. Pues bien amigos, hagamos la misma operación con la siguiente parte. Gracias. Bien amigos, ya quedaron las dos piezas forradas de esta manera. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser unirlas de aquí con bastante silicón caliente. Ya que sé que amigos, vamos a ocupar un poco de tela de yute. Voy a forrar la parte de atrás y la voy a hacer de esta manera. La voy a pegar con silicón caliente. Voy a continuar pegando este, el yute aquí alrededor. Si no tuvieran silicón caliente, pueden utilizar silicón frío. Tiene finalmente la misma función. Y así lo vamos a pegar todo hasta terminar. Ahora vamos a recortar el excedente del yute que nos quedó. Y así va quedando amigos, miren. La primera parte. Corté un rectángulo de 22 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho. Y este, lo voy a forrar. Y este que cortamos, también lo voy a forrar. Y le voy a poner aquí su sombrero. Vamos a ver cómo nos va a quedar. Ok. Ahorita vamos a ver de qué manera se lo vamos a poner. Bien amigos. Aquí vamos a utilizar foaming negro con glitter. Lo voy a poner el inverso. Lo voy a cortar para forrar esta base. Lo voy a dibujar. Esta la voy a pegar aquí. Esta la voy a pegar con silicón frío. Y lo mismo voy a hacer con el círculo que cortamos. Amigos, el sombrerito alrededor le puse limpia pipas verde y negro para cubrir las orillas. Y este lo voy a bajar un poquito aquí. Y así lo voy a pegar. Y le voy a ponerse bien con caliente. Ahora, la bufala que le vamos a poner. Fíjense que tengo aquí tul. Este tul que tiene muchos brillitos. A ver, así vamos a mirar. Más o menos de qué tamaño se lo vamos a cortar. 30 centímetros de ancho. Bien amigos, vamos a continuar con este muñeco de nieve que estamos haciendo. Todavía no lo termino, ¿ya vieron? Con este pedazo de foamy cobrilloso. Le hice, le dibujé como un plátano. Como un platanito aquí por el reverso. Y esto lo voy a recortar. Planeo que esto sea su boca. Vamos a ver si nos queda bien así. Vamos a ver si quedó bien. Esta. Todo lo que tiene está sobrepuesto. Estaba yo nada más presentándolo. Así. Sí le queda. Los cacahuates que hicimos, miren. Esos cacahuates le vamos a poner. Ya lo vamos formando, amigos. Oigan los gritones. Qué lata, señor. Bueno. Vamos pegando los cacahuates, ¿les parece? Fíjense que había pensado ponerle unos pompones. Tengo aquí pompones. Te lo dije, no. Mis cacahuates se ven más bonitos que los pompones. Ahorita que es ese que lo quitamos, porque si no, se va a ver feo ahí. Ni más. Y bueno. Vamos a poner el último. Vamos a ponerle a su boquita, ¿les parece? Uno de estos así, negrito. Le voy a poner de nariz. A ver. Una naricita de cacahuate. Como dice la canción, era un rey del cacahuate. Como dice esa canción de Krikrik. Y ya se me olvidó. Jesús. Bueno. Así lo vamos armando. Vamos a ponerle la trompita. Sus ojitos aquí. Son sus cejas. Con los pedacitos que cortamos del sombrero. Estos pedacitos que nos quedaron con estos. Corté dos pedacitos así para ponerle cejas. Con el foamy brillante aquí. Vamos a ponerle, pero yo creo que este. Mejor voy a poner con silicona fría, porque si no me voy a chamuscar, porque está muy delgadito. Todos los pedacitos de foamy y de todo eso, sirven amigos, miren. Aunque quede de lichueca. Y luego, vamos a terminar en lo que se seca eso. Vamos a terminar el sombrero. Le voy a, corté un pedazo de yute para ponerle en la parte de atrás. Le vamos a poner con silicón frío. Y aquí en esta parte de en medio, aquí por dentro, voy a ponerle suficiente. Porque fíjense que aquí, este pedazo de cuerda, se lo quité a la tela. Es lo que tenía esta tela en la orilla. Y se lo corté. Con esta, vamos a hacerle su cordón para colgar. Primero lo vamos a amarrar. Con esto es suficiente. Aquí lo vamos a cortar. Lo vamos a poner aquí. Y aquí vamos a pegar. Ahorita que se seque, recortamos el sobrante. Tengo de estos cascabeles. Y tengo listón de organza de este rojo. Entonces, le voy a poner dos cascabeles. Estos tienen aquí adentro una entrada. Y voy a poner este listón. Ahí vienen los otros gritones. Jesús. Y se la pasan destilando todo el bendito día. La voy a colgárselos en el cuello. Bajo de su bufanda. Corté este tubo. Tiene 27 centímetros de ancho. Por 95 centímetros de largo. Y lo voy a doblar. Vamos a hacer los ojos de aquí con el fieltro. Tienen que ser unos ojos acorde al tamaño del muñeco. Un poquito de chapas vamos a ponerle. Vamos a ponerle unos puntitos de luz. De pintura acrílica blanca en los ojitos. Y ya quedó, amigos. Ahí tienen, amigos. ¿Qué tal? Miren. Creaciones Patricia Figueroa Vlogs México para ustedes. Miren. Quedó bonito mi primer muñeco del día de hoy. Regálenme manitas para arriba. Compartan nuestro canal. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!